Una mujer de Dios Es la que sabe amar, es aquella que da todo por conservar su familia y su hogar Una mujer de Dios, es la que tiene fe Que a pesar de sufrir y mis pruebas pasarse sabe mantener Esa es una mujer que sabe amar a Dios Y que sabe esperar por la promesa que él pronto regresará Esa es una mujer que no se rendirá Que a pesar de caer se sabe levantar y volver a empezar Música Una mujer de Dios, es la que sabe amar Es aquella que da todo por conservar su familia y su hogar Una mujer de Dios, es la que tiene fe Que a pesar de sufrir y mis pruebas pasarse sabe mantener Música Esa es una mujer que sabe amar a Dios Y que sabe esperar por la promesa que él pronto regresará Esa es una mujer que no se rendirá Que a pesar de caer se sabe levantar y volver a empezar Que a pesar de caer se sabe levantar y volver a empezar Que a pesar de caer se sabe levantar y volver a empezar Música Música Sé que estás triste y no encuentras tu camino Música Quiero decirte que ese camino es Jesús Música Él ha venido para que tú tengas vida Música Por nuestra causa fue clavado en una cruz Música Música Porque te aferras a seguir viviendo así Música Hay esperanzas yo te lo vengo a decir Música Cristo es la puerta por donde puedes entrar Música Alza tu mano si lo quieres aceptar Música Dice la Biblia hablando el Señor Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí Música Aunque tú pienses que nunca podrás cambiar Música Yo te aseguro que Dios te transformará Música Música Ya no lo pienses y abre tu corazón Música Porque ya viene Jesús el Hijo de Dios Música Música Porque te aferras a seguir viviendo así Música Música Hay esperanzas yo te lo vengo a decir Música Música Cristo es la puerta por donde puedes entrar Música Música Alza tu mano si lo quieres aceptar Música 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 Yo fui criado por mi padre Y educado a su manera Y a su manera me dijo Y a su manera me dijo Puedes lograr lo que quieras El mundo te pertenece Música 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 Las palabras de mi padre Las llevo siempre conmigo Música Recuerda que soy tu padre Música Pero también soy tu amigo Música Y nunca dejes a un hombre Música Con el brazo destendido Música Música Respeto mucho a mi padre Música Y el sabe cuanto lo quiero Música Yo voy a seguir sus pasos Música Sin olvidar sus consejos Música El respetón de la gente Se gana siendo sincero Música Yo fui criado por mi padre De herencia llevo su sangre Música Y gracias a sus palabras Y gracias a sus palabras Soy un hombre responsable Música Respeta siempre a las damas Porque una dama es tu madre Música Música Las palabras de mi padre Las llevo siempre conmigo Música Recuerda que soy tu padre Música Pero también soy tu amigo Música Y nunca dejes a un hombre Música Con el brazo destendido Música Música Respeto mucho a mi padre Música Y el sabe cuanto lo quiero Música Yo voy a seguir sus pasos Música Sin olvidar sus consejos Música El respetón de la gente Se gana siendo sincero Música 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 ¿Por qué solo tú me conoces de pies a cabeza? Música Porque por tu misericordia puedo caminar Música Por eso quiero dedicarte toda mi alabanza Música Y así poder agradecerte por mi libertad Música Música Porque tú siempre cuidas cada uno de mis pasos Música Me fortaleces para no caer en tentación Rescata del hoyo Rescata del hoyo mi vida una y tantas veces Por eso vivirás por siempre en mi corazón Música Música Moldeame señor te pido hazlo a tu manera No importa si en ese proceso tengo que llorar Yo sé que como el oro tengo que pasar por fuego Pero también te pido fuerzas para continuar Música 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 Porque solo tú me conoces de pies a cabeza Música Porque por tu misericordia puedo caminar Música Por eso quiero dedicarte toda mi alabanza Música Y así poder agradecerte por mi libertad Música Porque tú siempre cuidas cada uno de mis pasos Música Me fortaleces para no caer en tentación Música Rescata del hoyo mi vida una y tantas veces Música Por eso vivirás por siempre en mi corazón Música 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 Moldeame señor te pido hazlo a tu manera Música No importa si en ese proceso tengo que llorar Música Yo sé que como el oro tengo que pasar por fuego Música Pero también te pido fuerzas para soportar Música Pero también te pido fuerzas para soportar Música 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 Voy a cantar un corrido que alegre su corazón Música Y no voy a hablar de muerte tampoco drogadicción Les voy a hablar de un amigo que no conocía de Dios Música En un pueblo de la sierra con su familia se crió Música Música Huyendo de la violencia llegó para Nueva York Música Allá conoció de Cristo en una iglesia de Dios Música Al cabo de algunos años a su pueblo regresaba Música Música Con su biblia bajo el brazo por las calles lo miraban Hablando del evangelio a todo el que se encontraba Música Música Carlos Alberto Botello es el nombre del valiente Música Música Él se despoja de todo para ayudar a su gente Música Eso es lo que hace mi Cristo Ese Dios omnipotente Música 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 Se reúne mucha gente a ver al predicador Para la gloria de Cristo Ahora él es el pastor Música En un pueblo de la sierra del estado de guerrero Música Música Encuentras este varón En la iglesia el alfarero Sus hijos y su mujer Apoyan su ministerio Música Cuando las fuerzas se van Música Y nuestra fe tambalean Música Aférrate más a Dios Y ganarás la pelea Música La oración es solución Al problema que este sea Música Música Todos a veces pensamos Que el mundo se viene encima Sin embargo hay solución Solo camina y camina Que los milagros de Dios Esos jamás se terminan Música Música Luchas y pruebas tendrás Es parte de nuestras vidas Son las que nos hacen fuertes Incluyendo las caídas Levanta y sigue adelante Dios mostrará la salida Música Gracias a Dios hoy le doy Por todas las bendiciones Por mi salud y familia Por mi salud y familia La que amo sin condiciones Le pido a Dios que nos dé Pase en vuestros corazones Música Música Voy a seguir adelante Yo ya no voy a quejarme Mejor me voy a buscar Como a mi Dios agradarle Se quedó Se quedó blando rodilla Es más fácil encontrarle Música Luchas y pruebas tendrás Es parte de nuestras vidas Es parte de nuestras vidas Son las que nos hacen fuertes Incluyendo las caídas Levanta y sigue adelante Levanta y sigue adelante Dios mostrará la salida Música 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 Yo tengo un amigo Que mucho me quiere Que mucho me quiere Yo tengo un amigo Que sabe quien soy Que me acepta tal y cual Con mis defectos Y no se avergüenza De mi condición Aunque yo le falle Él es infalible Él vivió en el mundo Y nunca pecó Yo te hablo Yo te hablo del hombre Que venció la muerte Es el unigénito Hijo de Dios Música Yo no tengo amigos Eso siempre falla Solamente en Cristo Yo puedo confiar Él compró mi vida A precio de sangre Fue crucificado Por nuestra maldad Música Aunque muchos piensen Que lo asesinaron A él no lo mataron Él murió por mí Aunque era divino También era humano Y así como humano Prefirió morir Aunque yo le falle Él es infalible Es omnipotente Es omnipotente Omnisciente Dios Es el rey de reyes Señor de señores Alaben su nombre Toda la creación Música Yo no tengo amigos Eso siempre falla Solamente en Cristo Yo puedo confiar Él compró mi vida A precio de sangre Fue crucificado Por nuestra maldad Música Música Cuando brillan las estrellas Sé que en cada una de ellas Sé que en cada una de ellas Estás tú Estás tú Cuando me alumbra la luna Se me acaban las penumbras Estás tú Estás tú Porque tú Porque tú nos das la vida Y nos curas las heridas Mi Jesús Música Cada día por la mañana Al mirar por la ventana Estás tú Estás tú Y cuando voy caminando Cada paso vas cuidándome Estás tú Estás tú Cuando veo jugar a un niño Estás tú En su rostro En su rostro me imagino Que estás tú Porque tú nos das la vida Y nos curas las heridas Mi Jesús Cuando veo jugar a un niño En su rostro En su rostro me imagino En su rostro me imagino Que estás tú Porque tú nos das la vida Y nos curas las heridas Mi Jesús Mi Jesús Cuando ve mu爪 Que estás tú En su rostro me imagino Mi Jesús Y nos curas las heridas Y nos curas las heridas Oye mi amigo, a ti te digo ¿Por qué le pides un milagro ahí en la cruz? Si él estuviera ahí clavado No podría hacer nada por ti mi buen Jesús Yo te aseguro que Jesucristo Hace más de dos mil años resucitó Y con el Padre está en el cielo Intercediendo por un mundo pecador No te equivoques amigo mío Él no está muerto, él está vivo Y aunque lo pinten derrotado en esa cruz No se quedó, porque de ahí lo sepultaron Y con escoltas a su lado Pero al tercer día Jesús resucitó Oye mi amigo Dice la Biblia que a sus discípulos hoy se les presentó Llevaba pruebas indubitables Como la herida que la lanza le causó Yo te aseguro que Jesucristo Hace más de dos mil años resucitó Y con el Padre está en el cielo Intercediendo por un mundo pecador No te equivoques amigo mío Él no está muerto, él está vivo Y aunque lo pinten derrotado en esa cruz No se quedó, porque de ahí lo sepultaron Y con escoltas a su lado Pero al tercer día Jesús resucitó No esperes a que llegue el 10 de mayo Para decirle a tu madre que la quieres Demuéstrale tu amor todos los días Dejando tus parrandas y placeres Evítale disgustos y desvenos Será el mejor regalo que le entregues La madre es quien nos da el ser y la vida Desde antes de nacer ella nos cuida Nos llena de cariño y de ternura De amor sin condición y sin mentiras Por eso yo te pido que la quieras Es lo menos que puedes ofrecerle Respétala y no seas indiferente Cuando sus años viejos se presenten No esperes a que llegue el día que muera Para llevarle a su tumba muchas flores Regálale una flor hoy que la tienes Y pídele perdón por tus errores Ya muerta para que no tiene caso Que te hinques, te arrepientas y le llores La madre es quien nos da el ser y la vida Desde antes de nacer ella nos cuida Nos llena de cariño y de ternura De amor sin condición y sin mentiras Por eso yo te pido que la quieras Es lo menos que puedes ofrecerle Respétala y no seas indiferente Cuando sus años viejos se presenten Voy a cantar un corrido Esto me lo platicaron En un pueblo de la Noria A un pastor asesinaron Él no se metía con nadie Por predicar lo mataron Cuentan que el cura del pueblo Ordenó que lo mataran Él contrató a los muchachos Para que lo asesinaran Luego se marchó del pueblo Antes de que lo agarraran Por algo pasan las cosas A mí no me cabe duda Ahora es un templo cristiano Donde daba misa el cura El pueblo sigue pensando Que el padre hizo una locura No quiso darme su nombre El que me contó la historia Pero dijo que es nacido En el pueblito la Noria Que aquel acontecimiento Lo llevará en su memoria Cuentan que el cura del pueblo Ordenó que lo mataran Él contrató a los muchachos Para que lo asesinaran Luego se marchó del pueblo Antes de que lo agarraran Por algo pasan las cosas A mí no me cabe duda Ahora es un templo cristiano Donde daba misa el cura El pueblo sigue pensando Que el padre hizo una locura Seguirá el sur Con su tiburito Esteve El pueblo Seguirá el En el vuestro No hay En el huevo Cuando ya Daba mi De amor Cuando llegue a viejo, si Dios lo permite Quiero que sus ángeles cuiden de mí Y que no permita si fuera posible Que mis familiares renieguen de mí Quiero que me lleves allá en tu presencia Antes de que escuche a mis hijos decir ¿Por qué no te mueres? Aquí nos estorbas No tenemos tiempo de cuidar de ti Sé que se oye triste, yo lo reconozco Y creo que hasta un poco yo le exageré Pero he visto padres que viven sufriendo Porque ya sus hijos no los quieren ver Cuando ya los años acorten mis pasos Por favor te pido, mi Señor Jesús Yo no quiero verme tirado en la cama Prefiero mil veces en un ataúd Quiero que me lleves allá en tu presencia Antes de que escuche a mis hijos decir ¿Por qué no te mueres? Aquí nos estorbas No tenemos tiempo de cuidar de ti Sé que se oye triste, yo lo reconozco Y creo que hasta un poco yo le exageré Pero he visto padres que viven sufriendo Que ya sus hijos no los quieren ver Sin ti no te mueres No te mueres Ya sin ti no te mueres De ti no te mueres Otra vez aquí me lleves irda Gracias.